muy buena gente bienvenidos a esta partida con llana es un arranque bueno voy a acomodar un poco el micrófono ahí está y bueno vamos a jugar un arranque de un diamante 3 tengo que subir esta cuenta la main porque está en la mierda la tengo diamante 3 y en este lugar la gente trolea un montón o sea resina anteriormente con dúo o creo que para experiencia no estoy seguro pero creo que sí el anterior me tocó un dúo que literal se enojaron con el milaner porque no les hice un follow o será en jungla top y trolear o sea dijeron bueno vamos a trolear y cuando le dijeron que le hacen a reportage en sí pero no me van a banear así como otro lea no ni perdimos la partida obviamente así que bueno tengo que salir de este elo porque diamante en las se sufre bastante artián ventaja nivel de bardo porque agarró una campanita supongo tengo que agarrar los los niños estoy con una build que es la build que son mix en en el último torneo que jugó g2 contra fanatic y mi que se puso a usar soportes de de pebetero del incensario de estilo lulu llana igual creo que solo llana y un poco más pero bueno lo usa con esta build con el bueno con el aire y con con el escudo reliquia y está bastante bien porque yo antes me quejaba de la moneda antigua decía que era de pussis y no sé qué y si la moneda antigua era una pero este ítem comparado al azul el filo este no está tan o sea no tanto menos estadística de 8 p comparado a 5 casi el mismo p y da un poco más de vida así que no sé lo veo bastante bueno y sobre todo que lo cargas mucho más fácil o sea para cargar el filo tenés que pegar y hay 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 líneas donde no podés pegar yo ahora no me conviene ir a pegarle una w al bardo porque me puede meter una q el shin va a pegar mucho más que mi jinx ahora mismo y me van a volar me van a romper la cabeza así que por ejemplo acá para cargar el hit en el soporte me viene mucho mejor pegar los minions pusher un poco más rápido bueno de escuchar porque ellos nos están pulsando creo y y cargar el tener así con con los minions que eso lo voy a poder hacer siempre a tener que estar pegando sí o sí y arriesgarme a morirme por el simple hecho de tener que estar obligado a pegar para acá para ganar oro por ejemplo ahora les saco les hago ya 50 de o al bardo por el hecho de que yo me quedo tras farmeando y él tiene que acercarse a pegarnos para para ganar oro entonces no veo si querés jugar agresivo podés jugar agresivo y si no y si no igualmente podés jugar con cosas desde atrás y cargar el ítem hacia básicos a minions siempre hay que acordarse de pegarle a tanquetas que es la que más ahora da a estas 63 ahora después va dando más y bueno vamos a ver qué sale por acá vamos a ir farmeando diría yo vamos 0-0 a ver sinx contra sin no sé si llega a meter el cuarto básico en un tradeo tiene mucha ventaja hasta que la james no saque al algún que otro objeto guarde a día sí creo que voy a guardar acá voy a guardar ahí porque seguramente en a casics no sé si guardé al río también esta guardia es un poco mierda lo digo lo digo siempre pero esta guardia acá me gustaría mucho más tener una guardia acá en el dragón porque no sólo ves dragón ves el cangrejo cuando sale ves al jungla antes o sea si ves al casics por acá una vez entró acá te salta y te mata o sea no te va a servir de nada esa guardia entonces es mejor tener visión antes para verlo desde acá y ya saber que te puedes tirar para atrás y te da el tiempo pero es que esta guardia lo mismo que nada bueno no es lo mismo que nada pero tenés que reaccionar súper rápido y probablemente te comas el gan que igual le vamos a meter un poco de porque hoy está tranquila la verdad no hay mucho para hacer acá o sea es lo que digo si tuviese el filo yo ya estaría nervioso porque tendría que estar pegándole al bardo al jean sí o sí para ganar oro pero pero acá tenemos una línea chill y mejor para nosotros o sea me puedo quedar tranquilo farmeando los niños y a la que necesiten a la que necesite pegarme ahí sí que me pego no sé si ayer diría que no no voy a frecuencia por el tío la cubo pero prefería guardarla para esto por si viene casics o algo y igualmente le metemos algo de daño no está mal cómo vamos con el item de soporte 325 a el bardo bueno a mí a 170 ya le sacamos un montón de oro el doble básicamente solamente por el por el item y que es lo que digo antes la moneda no te daba p la moneda la moneda o sea el filo te daba daño extra ahora el filo ni te daño extra solamente te da el oro cuando pegas voy a guardar acá creo el filo ni te da daño extra ni esto no te da p o sea esto te da vida y apega así que está bastante bien lo único que no te da regeneración de maná te da regeneración de vida pero también viene bastante bien o sea una vez acá se el cáliz o el grial con con jana nami y lulu no necesitas más manada pero ya tenés un montón de manada todos tus ítems te dan regeneración de manada así que ya con eso estás más o menos cubierto me están dando ganas de usar Soraka con esto ahora que en el próximo parche la van a bufar le van a a mejorar la Q y la W puede estar interesante que vuelva que vuelva la y la la Sorakilla me voy a comer mucho daño así que Tuning Night no? si. Wow esto es malo. Se va a morir. Nah está muertísimo. Che a ver pingue a mi amigo pero o sea sos una Jinx no podés ganarle a un bardo Jin sin ítems o sea necesitas los los ítems para pegar creo que no tendría que usar la pución con la pución con la galleta estaba bien ya, oh ok What? Bueno Me va a flashear no? bueno ok lo matamos Un doble bastante bastante bien ahí me iba a acercar porque pensé que que no sé que iba a intentar algo raro pero no Uh la llana más puse que voy a mi vida amigo Eh ok Si a ver la llana más puse dice si sos un Lucian un Draven bueno te lo creo nos metemos a pelear o sea me encanta jugar agresivo pero A ver ya ir Jinx contra bardo Jin y meterte a melee a pegarte ya no es jugar agresivo eso ya es jugar a lo A lo tonto un poco a lo mono Eh bien sacamos de dragón vamos a sacar esto y esto y volvemos Bueno bastante bien Sacamos cosas el lástima que no saco kills el Graves por ahí me hubiese gustado que alguien se lleve una kill no yo las dos Pero pero bueno tampoco está tampoco está mal la verdad Se supone que el Jinx no es el fin del mundo pero bueno el traeo de Jinx fue malísimo o sea Menterte a melee de un bardo ahí a a lo monkey no 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 es lo ideal con con Jinx sin objetos Como digo si tenía el espadón como tiene ahora bueno de última nos podemos llegar a mandar con Con la velocidad de la Q o algo pero pero mandarte a pegarte porque sí o sea no tenés que entender tu campeón o sea tenés que entender que si tenés un campeón de late no podés pegarte así si tenés un campeón de early si tenés que hacerlo o sea Eso es algo que no entienden muchas personas que capaz que te piquen un Lucian que es un campeón que es de De early o sea es de pegar en fase de líneas y en late de cae o sea minuto 40 un Lucian es un poco mierda comparado a una Jinx o a un O no sé a una Tristan o algo de eso Y hay gente que te pica a Lucian y te juega pasivo o hay gente que te pica así una Jinx o un No sé un 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 campeón que tiene que escalar y te lo juega súper agresivo y Y hay que entender eso cuando cuando juegas tu campeón o sea sí que puedes jugar agresivo pasivo siempre pero no mandarte como si fueras un Draven con un campeón que no es Draven A ver se lo quisiera dejar bien, ahí está, no me lo quería llevar yo porque Freedal ADC siempre viene bien O sea algo que estaba hablando con un amigo la otra vez que me dijo que me llevo un montón de kills y es verdad o sea yo suelo llevarme kills Porque es que cuando te toca una DC que es tan malo es como me prefiero llevar yo la kill porque no la va a aprovechar pero también es verdad que si te toca una DC muy malo que mejor tener una Jinx que sea malísima y no pegue nada o tener una Jinx que sea malísima pero que le pueda dar click de derecho que bueno hasta un mono puede hacerlo y que pegue porque tenga oro y objetos y claramente lo segundo es la opción que más te conviene o sea te conviene que sea malo porque no lo podes modificar eso pero que tenga oro y por lo menos le te da click de hecho y pegue porque si es malo y no pega ahí por mucho pill que puedas hacer vas a tener un problema Ah otra cosa que compré doble ping ahí que no usé porque bueno llegamos a línea peleamos y baqueamos pero Pero estoy comprando mucho doble ping siempre de hecho se compra doble ping cuando tenés el oro porque la visión gana partidas o sea Y lo que decía es que la visión gana partidas o sea es súper importante guardear siempre que puedas y las entidades de control ayudan un montón o sea siempre es más útil ver al enemigo cuanto antes o sea y tener visión del jungla visión de la jungla Enemiga de la jungla y la jungla y si estás jugando defensivo y eso te da muchísima ventaja o sea un soporte que guardea mucho Comparar un soporte que no compra pings o que compre una ping y la usa una vez y no compra más Comparado a uno que sí usa las guard bien eso hace un montón de diferencias Ok Bueno me quisiera ir la verdad Estoy diciendo lo de guardear y no estoy guardando nada pero es que sé que el Kha'zix está top lane sé que la Leblanc está mid lane Es al pedido guardear porque lo que tenemos que hacer a veces es baquear Va no sé yo baquearía tengo Greal ya Ellos acaban de baquear tiene ítem completo ya de Shin Yo la verdad que en mi día vas a ver Esta guarda es una mierda o sea encima contra acá te da menos visión todavía y no sé Mira bardo está rotando pero no creo que saque nada Nada el bardo tiene... eso está pinkeado sí o sí O sea había comprado dos sentidas de control, este tiene sentida de control, acá hay un sentida de control sí o sí Así que meter una guarda acá es perderlo instantáneo Sacamos Greal, sacamos a P, ya Voy a sacar a P Para un pebetero que tengo una Jinx voy a sacar pebetero Y lo que digo otra cosa no solo es guardear No solo es comprar 50 wards y que yo ponga ahora una guarda acá, otra guarda... bueno acá no sería mala pero Una guarda acá, otra acá y otra acá que no me sirven de nada Solamente para acumular ahí puntaje de visión como hacen algunos Y no eso tampoco es la forma de jugar bien de soporte o sea tenés que guardear inteligentemente Generalmente la visión de triángulo es bastante buena... ok, me quiero farmear esto Hija de puta me erró Mierda, con el crítico me sacó el gordete Odio eso de este item que tenés que pelearte ahí con el ADC por los minions Pero lo que decía que la visión en triángulo suele ser bastante buena opción Bueno, voy a flashear... oh mierda Bueno, decí que no es tan malo porque no nos mata ni nada... oh, oh, what? Bueno, ok Decime que no me pega What? What? ¿Soy yo? Me traspasaron Las 2R de Jinx por la cara Ok, bueno Bueno, no me pegaron, no me quejo Eh, le cancelamos bien el salto ahí a la leyblanc Y... Y bueno, bien, otro dragon gratis Lo malo que tiene un Nasus escalando, pero bueno Con... con barrera y esto... bueno, tiene libros de hechizos Pero... Lo que decía antes, vamos a comprar una... Una cosa de mana Hay que saber donde guardear también, o sea, poner guardes que te vayan a servir, o sea, guardes... Que... Que estén cerca del objetivo O sea, siempre para guardear tenés que ver el objetivo más cercano Ponerle... A ver, el dragón falta en 4 minutos Y... Y tenemos visión del millenar, pero no tenemos... Bueno, tenemos visión de la botlane, o sea... Lo que quisiera saber es donde está el Kha'Zix Y preparar visión para un... Posible heraldo Porque el dragón en 4 minutos... Si guardeamos ahora, las war se van a ir Y entonces... Para guardear siempre tenés que ver el objetivo que está más cercano O sea, el que creas que vas a pelear Y... O... Y donde estés jugando también, o sea... Por la zona donde estés jugando tu equipo Y... Ok... Y guardear en torno a eso, o sea... Al objetivo ese y a la... A la zona esa para tener visión ahí de los enemigos O sea, que yo ahora vaya a guardar dragón no tendría sentido Porque... No me va a dar visión útil de nada Eh... Creo que voy a poner una pinga acá Siempre es buena idea poner el trinket rojo cuando... Uff... ¿Peleamos esto? Cuando vamos a guardear o limpiar visión porque... Así podemos ver si nos... Si nos están viendo o no O sea, si tienen visión y no... Nos están ahí esperando para... Para matarnos... Eh... Pondrían la pinga acá... Pero... No sé si Jess lo puede pelear... Y nada, tengo que venir acá... Oh, ¿lo van a matar? Si... Si... O no... Bueno... Oh... Si... Lo matan... Eh... Le pegué... Si... Bien... Ahí está... Nice... Le pegamos con la Q... Lo matamos... Y... Lástima que no llegue al... A salvar el morde... Por eso si venía directo en vez de boludear tanto explicándole las wards... Capaz que lo salvamos... Pero bueno... Toda no se puede... Ya tenemos el... El Grial... Así que curamos bastante bien... Voy a ir a ver si me farmeo este... Y la tanqueta... Gracias... Nice... 90 de oro... Rico... Eh... Bueno... 2-0-4... Vemos bastante bien... O sea... Somos... La persona que... Que más participación de kill tiene en el equipo... Mmm... Ese barro... Mitad de vida... Con una Jinx Phil infinito... Me dan ganas de matarlo, eh... Oh... Bueno... Eh... No... Es que... No puedo hacer más nada... O sea... Lo intenté salvar con la R... Pero más que eso... Podía... Esperar el salto... Pero es que no lo tiró... O sea... Podía esperar el salto del Blanc para cancelarlo... O sea... Caece dice... What? Eh... Lo... Lo mató... Eh... Vamos a sacar... Botas... Esta botas estoy sacando... Y voy a sacar... Ah... No me alcanza para esto... Bueno... Saco... O sea... Le voy a sacar el apellido... Otro sentido de control... Uff... Se está muriendo todo mi equipo... Eh... Lo que decía... Que... Que está... Con... Contra el Blanc... Lo que debería hacer es guardarme la R y la Q... Para cancelar el salto... Y que no pueda combiar del todo bien... Pero... Ahí no lo tiró... O sea... La mataron a daño con el Kha'Zix... Así que... Tiré la R para ver si lo curaba... Y no... No fue... Lo suficientemente... O sea... No fue lo suficiente... Oh... Fuck... Quería llevarme eso... Eh... Acaba de salir Aldo... Ok... Vamos a pinkear acá... Para ver si nos están viendo... No nos ven... Y acá tenemos visión de esto... ¿Tenemos teleports? No... No tenemos teleports... Ok... Me quedé como... Que error 404... ¿Dónde está el Aldo? Estaba... Por acá... Chaciendo... Pero... Bueno... Bien... Lo frenamos... No lo sacan... Por ahora... ¿Dónde está mi ward? Acá... Mid lane... Bueno... No es mala... La verdad... Esta ward... Nos deja verlos un poco antes... Así que está bastante bien... Esta ward... Si que no me convence... Creo que voy a poner la ward... Eh... Uh... Me gustaría guardar esto... Ahí está... Y de hecho romper... Esta cosa también... Y bien... Otra cosa que... En peleas de objetivos... Como esto... Dragones... Barons... Las ping ward... Sirven para... Uh... Bien... ¿Lo matamos? Lo matamos eh... Uh... Peleamos... 6... Bueno... Bien... Pensé que me iba a dejar más vendido... Pero no tanto... Eh... Lo que sí... Me gustaría matar ese bardo que... No... No... Ya va quedó... ¡Oh! Lo mata... Uh... Buenísima... Nice... Y acá batiríamos eh... Yo me mandaría... Eh... Bien... Lo matamos... Nice... Y sacamos la torre encima... Con la Jinx... Y saca a dragón... Buenísimo... Esto es súper bueno... Sacamos de todo... Eh... Sacamos a heraldo... Si... La Jinx tiene a heraldo... Que podría tirar acá de hecho... Lo voy a pinguear... Porque un heraldo acá... No puede dar la torre... Y de hecho si... Va a tirar heraldo bien... Le damos el escudo... Para que el escudo da daño de ataque... Y al que más velocidad de ataque tiene... Eh... Da más básicos... Y le sirve más... Y... Uh... Con esto... Hasta podemos tirar la torre... De inhibidor eh... Uh... Menos mal que estoy maxiando el escudo... Eh... Uh... Tengo muchas cosas que decir... Porque cambió un montón el estilo de juego... De cuando... Estaba haciendo stream diario... Que bueno... Estaba jugando Nami creo... Eh... Me estoy dando tres puntos a la W... Y me maxié el escudo... Porque... No sé... Es como lo más safe la verdad... O sea... Maxé el full W... Con esta build... No tengo el cometa... Uh... Wow... Podría haberle flasheado... Y tirado el escudo... Pero bueno... Él también podría haber flasheado... La verdad... Eh... Pero sí... Creo que si flasheaba... Por ahí lo... Uh... Intentar salvar... Eh... No... Wow... Me mata... Uff... Creo que me mata eh... O no... A ver... Que viene Graves... Bueno... Lo ralentizo... Le doy el escudo... Para el año extra... Y... No sé... Bien... No... Eh... Pensé que estaban haciendo tiempo... Porque venía alguien... Pero... Bueno... Sí... Están haciendo varón... Uh... ¿Ya lo hacen? Uh... Esto es malo eh... Bueno... Me mato uno... Eh... Ok... Este... Uh... Bien... Bien... Sacamos el varón... Nice... Buenísimo... No... Uh... La R... Eh... Uff... Buenísimo... Nice... Salvamos... Salvamos la partida con eso eh... Eh... O sea... ¿Nos llevamos el varón? Salvamos a todo el mundo... Bueno... No nos llevamos a salvar... Pero... Pero... Jodimos un montón la... La pelea de ellos... Uff... 2.400 de oro... Saco bebetero ya... Saco... Uff... Es que saco hasta lío lo prohibido que me faltaba... Y esto... Uff... Estoy muy fuerte ahora eh... Tengo... 45% de reducción de enfriamiento... Tengo el escudo cada nada... Tengo el escudo maxeado... Uff... Y... Lo que decía antes... Que antes me maxeaba doble B... Porque iba con Cometa... Pero... Si vas con el aérea... El aérea escala con el escudo muy bien... Se acumulan... O sea... El doble escudo... Y tener el escudo maxeado nearly... Encima da daño de ataque extras... Ahora mismo le estoy dando 60 de daño... A la... A la Jinx... O bueno... Y 60 de daño minuto 20 de gratis... Es un montón... O sea... 60 de daño gratis es mucho... Es lo que da... Es más de un espadón... El espadón cuenta 40 creo... Eh... Es más de un espadón gratis... Por... Por escudo... Así que está... Bastante, bastante bien... Vamos a guardar un poco... No estoy seguro de donde poner mi ping... Creo que acá por ahora... Y ya veré... Estoy un poco perdido... Hace mucho que no grababa videos... Así que no sé si lo dije... Pero... Lo que decía antes que... Uh... Tendría que estar acá yo, eh... Eh... Yo tendría que estar acá... Debería guardar esto supongo... Bien... Y... No, voy a pinkear esto mejor... A ver está... Lo... Lo que decía que... En las peleas de objetivo... Por ejemplo... Cuando estás haciendo un heraldo... Un dragón... Un baron... Es importante meter pings... Para... Para hacerles perder tiempo en parte... O sea... Estamos haciendo baron... Le metes una ping ward por acá... Eh... O por acá... Y... En vez de adentro del baron... Y adentro del baron... Lo limpias con el lente... Y les haces perder tiempo... Porque o sea... Muchas veces... Cuando ven una ward... Se van a poner a... A romperla... Ok bien... Y no van a venir a... A robarte el objetivo... Entonces... Se van a quedar rompiendo ahí la... La ward... Y te va a dar tiempo a tu equipo a... A hacer el objetivo... Llego a cancelar esto... No, ni pedo... Con una Q... Pero no... No importa... Tampoco pega mucho... Tengo la R... Eh... Le doy esto a la Jinx... Que la dejo en 270 AD... La dejo en un montón de AD... Acá matamos... Bien... Para el KDEAM... Y... Bueno... Y otra más... En as... GG... Ahí está una partida con... Con Shanna bastante movida... Estuvo bastante bien... Y... Bueno... Sí... Es como... Estoy jugando con Shanna... Con el... Con la moneda antigua esa... Y... Tratando de cargar ahí con los escudos... Es que los escudos están muy rotos... O sea... A la que... A la que te pones ahí... A dar de escudo a todo el mundo... Reiniciarlo con la W... No tenés tanto daño... Como con el Cometa y Max en W... Pero tenés un montón de escudo... Y... Y es que lo... Salvas a todo el mundo... Molestás un montón... Le das daño a ataque a la gente... Eh... Dough... Es la última del día... Ok... Pfff... Creo que mantenimiento... Así que bueno... Se viene Soraka... Después de este patch voy a usar Soraka... Eh... Otra cosa que sí... No es tan vistoso... No pegas tanto... Como con Cometa... Pero es que no... Terminás cargando igual... O sea... No sé si Vision habré tenido mucha... Bueno... Sí... 35... No... No es mucho... Porque no estaba guardando demasiado... En las partidas... O sea... Por la partida... No salió tanto de spammear Wards ahí... Pero... Pero bueno... Estuvo bastante bien... Así que espero que les haya gustado... Acuérdense de seguirme en las redes sociales... Darle like al video... Suscribirse si no están suscritos... Un saludo... Y nos vemos en el próximo video...